Su presupuesto familiar, su capacidad para llenar su tanque, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio a medio mundo de distancia. Las declaraciones del presidente ocurrieron cuando hablaba sobre temas económicos en el estado de Iowa, y una vez terminada su intervención, lo repitió ante miembros de la prensa que le preguntaron al respecto. Sí, lo llamé genocidio porque está claro que Putin está tratando de borrar la idea misma de poder ser un ucraniano, y la evidencia está aumentando. Es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está surgiendo literalmente de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania. Y solo vamos a saber más y más sobre la devastación. Y dejaremos que los abogados decidan internacionalmente si califica o no. Ucrania ha acusado a Rusia de cometer crímenes de guerra desde antes del hallazgo de los cuerpos de cientos de civiles muertos en la ciudad de Bucha. El presidente ucraniano ha denunciado los casos de violaciones a menores de edad atribuidos al ejército ruso y este martes acusó al Kremlin del supuesto uso de armas químicas. Dadas las repetidas amenazas de los propagandistas rusos de usar armas químicas contra los defensores de Mariupol y el uso repetido por parte del ejército ruso como municiones de fósforo en Ucrania, decía Zelensky. El secretario de Estado estadounidense también tocaba el tema. Tuvimos información creíble de que las fuerzas rusas pueden usar una variedad de agentes de control de disturbios, incluidos gases lacrimógenos, mezclados con agentes químicos, que causarían síntomas más fuertes para debilitar e incapacitar a los combatientes y civiles ucranianos atrincherados como parte de la campaña agresiva para tomar Mariupol. Cada día las pruebas sobre crímenes de guerra atribuidos al ejército ruso aumentan. Este investigador manifiesta que el derecho internacional humanitario prohíbe a los militares herir y atacar a civiles y reafirma que por tanto todas estas acciones son crímenes de guerra. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.